Y unos jóvenes transformaron una página en Facebook en un shopping virtual. Se trata de Gendela, una aplicación y una página web que mueve cerca de 80 o más incluso de millones de guaraníes por día. Los 750 millones de usuarios de Facebook pasan 700 mil millones de minutos al mes en esta red social. Compartiendo contenidos o situaciones de la vida cotidiana o aportando en grupos que en la mayoría de los casos no genera ningún beneficio económico para los internautas. Pero este movimiento no pasó desapercibido para un grupo de 7 inversores, quienes hace 4 años crearon el grupo Gendela, casi como un juego, y rápidamente se dieron cuenta que la página daba para más. En la página de Facebook, o sea en el grupo de Facebook actualmente están 270 mil personas y en nuestra plataforma ya se mudaron digamos 45 mil usuarios, tenemos registrados. Más o menos se publica entre 800 publicaciones por día y se vende el promedio de tickets de 800 mil guaraníes y se vende el 10% de eso. Pero existía un problema con esta página en Facebook, que no se podía confiar 100% en con quien se llevaba a cabo la transacción, por lo cual tras una inversión inicial de 5 mil dólares, convirtieron un grupo en Facebook en el primer shopping virtual del Paraguay. Nosotros estamos agregando justamente varias funcionalidades donde el usuario pueda calificarle, pueda saber hace cuánto tiene un perfil de Facebook, entonces de repente también si una persona tiene un perfil hace dos días es medio sospechoso, ¿verdad? Que se creó para estafar a alguien o algo de eso. Entonces estamos agregando varias funcionalidades donde el comprador tenga la seguridad que está tratando con alguien que es confiable. En el futuro planean lograr un movimiento en la plataforma de al menos 100 mil personas. Actualmente se encuentran en unas 45 mil. Este es un ejemplo de que las oportunidades de negocios siempre se presentan, solo hay que aprender a reconocerlas.